hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les traigo el tomo número uno de demon slave espero haberlo dicho bien de la editorial norma en primer lugar este tomo incluía lo que decía era que es un posavasos magnético a mí me parece más un magneto simplemente se puede pegar al reflejo tiene esta ilustración que es la misma de la sobrecubierta podemos ver el título de la obra y la persona de cargo del guión y del dibujo de la obra está bastante bueno así que eso principalmente pasando a lo que es el tomo en primer lugar vamos a ver la sobrecubierta la sobrecubierta está en un acabado en laminado frío como podemos ver en primer lugar tenemos esta ilustración el título de la obra las personas a cargo del guión y del dibujo del tomo o sea de la serie perdón el número del tomo el logo de la editorial en la parte inferior y ya lo que sería el lomo podemos ver el título de la obra esta vez con un detalle en rojo al final nuevamente vemos las personas a cargo de guión y de dibujo y podemos ver también el logo de la editorial y el número del tomo en la parte de la contraportada de esta sobrecubierta podemos ver una pequeña sinopsis que si gustan pueden parar el vídeo y leerla y en la parte inferior podemos ver nuevamente el logo de la editorial estas cadenas van a lo largo de toda la tanto de la portada de y como de la contraportada de la sobrecubierta y también abarca parte de la solapa posterior aquí también vemos el título de la obra nuevamente por este otro solapa podemos ver dos ilustraciones y pequeña información o frases que haya dicho el autor en este caso sería la persona a cargo del guión y la persona a cargo del dibujo ahí pueden leerla si gustan y ya pasando a lo que es el tomo en primer lugar vemos este detalle que es diferente en comparación al título de la sobrecubierta esta vez el demon tiene un color violeta se podría decir un poco más morado o lila vemos nuevamente esta ilustración de cadenas vemos el número del tomo la persona a cargo del guión y la persona a cargo del dibujo y en la parte inferior podemos ver nuevamente el logo de la editorial el lomo es exactamente igual simplemente que cambia ese detalle rojo por detalles en lila en la parte posterior vemos la ilustración que tenía la la portada de la sobrecubierta pero en blanco y negro y nuevamente estas cadenas y el detalle del fondo en lila pasando ya al tomo por dentro en primer lugar cuenta con esta hoja color es como la hoja de revista y ahí podemos ver tanto el título de la obra y la ilustración de este personaje y esta es la otra parte de la hoja ahí podemos ver más personajes también esta color bastante interesante el diseño de personajes y luego ya pasando a lo que es más el tomo la primera hoja es exactamente igual a la de la sobrecubierta simplemente en blanco y negro el índice nos indica que contiene los primeros cinco capítulos de la obra y ya aquí podemos ir viendo algunas de las ilustraciones creo que lo mejor de la obra son su diseño de personajes más allá de las demás ilustraciones los fondos bastante normales algunas partes algunos algunas partes de la obra no tienen fondo simplemente se ven los personajes aquí podemos ver algunas escenas ya de más de lucha o de acción que se puede decir que la serie destaca un poco más también por ahí pero creo que el fuerte máximo sería el diseño de personajes no mucho más como saben de la historia no voy a opinar mucho y eso principalmente sería el tomo aquí en la última parte nos indica un poco de información sobre cada capítulo creo que son pequeños resúmenes ahí si gustan parar y leer cada uno tiene ilustraciones que se vieron en el primer volumen y eso sería principalmente el tomo el tomo si no lo mencioné está en tamaño tan cobon así que es el más pequeño para los que no saben y bueno eso sería principalmente este video como siempre suelo decir al final de los videos si les gustaría ver alguna serie algún tomo en específico pueden pedirlo a través de un mensaje en instagram o a través de los comentarios aquí en youtube y yo intentaré traerlo lo antes posible al canal espero les haya gustado el video hasta luego o a través de los comentarios Gracias.